¿Qué es la Secretaría de Seguridad Pública? Hizo algunas adecuaciones. También nos parece interesante. Seguramente ya tienen el dato. Según el reporte de nuestros diputados, también el Instituto Estatal Electoral le fue aprobada su propuesta, tal y como él la presentó, más no como el Ejecutivo la había enviado. Entonces creo que hay algunas condiciones que el Congreso, o más bien los diputados, están asumiendo con mucha responsabilidad. Me parece algo muy importante. ¿Y se cumplió con expectativas de la aprobación? No, yo creo que, bueno, ese es otro tema. Ahorita están hablando de un presupuesto que estarán aplicando y que afortunadamente vemos que efectivamente le van a dar el énfasis que necesita hoy por las condiciones del Estado sobre la inseguridad. Que efectivamente este mando único coordinado aún no da los resultados esperados. Tenemos que verlo no solamente a través del recurso, sino de las operaciones tácticas que ellos implementen, hagan y coordinen con fuerzas federales, con fuerzas locales y con, desde luego, corporaciones municipales. ¿Por qué? Yo creo que el ciudadano sigue quedando en medio entre la procuración de justicia, entre quien previene y persigue el delito y quien castiga. El ciudadano se queda en medio porque, a pesar de que la Secretaría pueda estar deteniendo a algunos delincuentes, en la Procuraduría no se integran los expedientes adecuadamente. Luego van a los jueces y los jueces de repente también dan algunas resoluciones. En fin, hay una falta de coordinación entre los poderes. Aunque se habla de que se reúnen todos los días, yo preferiría que se reunieran menos y fueran más efectivos. Sobre ese mismo tema, o en el caso del mando último, ¿ustedes creen que ya deberían empezar a plantearse la necesidad de reconocer que los ayuntamientos, las policías municipales, en realidad están combatiendo el crimen organizado y que dejaron desde hace mucho tiempo de ser una policía preventiva en la realidad? Yo creo que indudablemente en los municipios es en donde está esta delincuencia y tienen que fortalecer precisamente a los alcaldes con sus respectivas fuerzas. No puede ser que existan municipios en donde no haya ni siquiera uno o dos policías, por lo menos bien equipados, no haya cómo moverse. En fin, creo que al final el mando único coordinado es eso, coordinado. Tiene que haber esa efectividad y no puede abandonarse la labor municipal que además constitucionalmente le manda.